Más ojo Más ojo Tiene la guerra Allá caíes morido Hice otro compas Eso es un punto Que venía Allá va uno volando por acá Seguí de 14, 29 25 Uy la puta lluvia Vamos para donde, para allá arriba Vamos para arriba Para aquí arriba o para el amarillo, allá Acá en el amarillo Allá en el otro Ahí hay gente güey ¿Dónde? Aquí están los verdolagas Ahí hay que llegar A los demás Bacha A su puta madre güey Mieble 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 Ay no, si fue para hacer nada ¿Por qué me cazaste? En el árbol está ¿Se murió? Sí, pero hay alguien En la izquierda Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ahí hay alguien Cubre, cubre, cubre En el palo, en el palo Esto es un Lo voy a tardar No, no... no, 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 no ¿Para dónde puta se fueron? Se separaron todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay gente que caiga! ¿Era la perra y la tarjeta? ¡No he vivido! ¡Qué pendejo! ¡Suscríbete! ¡Tengo uno detrás de mí! ¡Hueco puta madre! ¡Me mató de uno! ¡No papá! ¡Andale! ¡Puta que buena estuvo esa, Irving! ¿No anda? Cabal, mire, que me venía en la cara la mierda esa. ¡No mames! ¡Ni cuéntame ya que era el último!